A ver, sobre el tema, Tamara, me gustaría conocer tu percepción de lo que sucedió en Orlando. En primer lugar, a mí me gustaría quitar la tipificación de terrorismo. Esto no ha sido un acto de terrorismo. El señor Omar Mití era norteamericano, cierto, de descendencia afgana, pero era estadounidense. Se crió en colegios estadounidenses, se educó con la cultura estadounidense, trabajó con estadounidenses, pagó impuestos en Estados Unidos, su ambiente era estadounidense. Y esto significa que una persona estadounidense mató, hizo un crimen de odio contra un grupo, que en este caso es el EGLBT, en un acto de odio. Así que yo quiero quitar el tema de terrorismo, porque es un acto de odio el cual fue planificado, buscó contactos del medio, del medio gay, hizo amistades, fue a buscar otras discotecas, conoció el lugar previamente, porque él conocía específicamente el lugar. Entonces aquí hay un acto de premeditación ante una acción de odio. Según el padre de Mití, y la esposa, la esposa actual, no la primera, lo que lo ofreció fue un beso entre dos hombres. O sea, un acto de amor entre dos hombres hizo que una persona matara a más de 50 personas, y hoy día está en más de 53 en riesgo, o sea, 20 en alto riesgo y 53 heridas. Eso significa que él tenía una enfermedad, y esa enfermedad se llama homofobia. Homofobia. El tema de control de armas se ha visto mucho en Estados Unidos. De ahí surge la polémica de, a ver, revisemos, ¿no?, pero existen estos grupos de poder que decíamos que financen. Como dijo, una AR-15, una AR-15 con 500 dólares, cualquier ciudadano estadounidense, o inclusive residentes estadounidenses, puede accederla a comprar. Hasta el arma era estadounidense, entonces, ¿qué medidas antiterroristas podía tomar la CIA o el FBI? O sea, no puede estar siguiendo a todos sus ciudadanos, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos una sociedad de violencia, una sociedad de alto consumo, que genera violencia, y esta sociedad automáticamente te va a dar estas expresiones de luto, de odio, de muerte. Está claro que fue homofobia y no terrorismo el móvil que da lugar a la actuación de este individuo, y por lo tanto tiene otras connotaciones que hablan de problemas políticos profundos en los Estados Unidos. No olvidemos que el candidato republicano Donald Trump ya ha arremetido contra los sirios. Ahora, no hay que dejar que los sirios entren, porque estos son los que matan, que era una discoteca gay predominantemente hispano-latina, de migrantes, de puertorriqueños. 25 puertorriqueños muertos. Entonces, eso está diciendo muchas cosas, ¿no? ¿Se va a manipular esto políticamente y se va a querer decir terrorismo para tapar lo que en el fondo son crímenes de odio y por lo tanto la gran opinión pública mundial podrá tragarse el caramelo de que esto era un asunto que tiene que ver con terrorismo y no con homofobia? ¿Cuál es tu criterio? Lamentablemente sí, ya se está manejando este concepto de terrorismo más que un crimen de odio. Me parece que, bueno, tristemente, por ahí para algunos es más fácil aceptar ese tema, o por ahí en Estados Unidos están mucho más acostumbrados a hablar del tema de terrorismo y no tanto así como los crímenes de odio, ¿no? Pero es lamentable porque la gente no empieza a abrir los ojos y no empieza a darse cuenta que muchas actitudes intolerantes, fundamentalistas en las sociedades son las que causan estas cosas, ¿no? Y no se está atacando este tema. Y otra cosa que me parece sumamente contradictoria es que Estados Unidos, que ya tiene, bueno, desde el año 2001 incluso mucho mayor interés por frenar el terrorismo, que no tenga medidas efectivas para frenarla. ¿Cómo es posible que un país que esté empeñado en luchar contra el terrorismo, pero cualquier ciudadano puede adquirir un arma de la forma más simple posible? Me parece sumamente contradictorio. Pero sí, a mí me parece también importante no desviar el tema hacia el lado del terrorismo, sino que esto es un crimen de odio que nos ha afectado y nos tiene en este momento en luto a todos los que somos parte de la población LGBT a nivel mundial, porque nos hace reflexionar, ¿no? Y nos hace dar cuenta que no estamos libres, ¿no? De que esto pueda pasar en cualquier momento, a cualquiera de nosotros, en cualquier país, porque lamentablemente las intolerancias están en todo lado, están fomentadas desde sectores muy poderosos, también incluso a veces políticos, religiosos, que tienen muchísimo poder, sobre una población bastante vulnerable, como es la nuestra, que por temas de discriminación, por miedos, a veces no puede salir, manifestarse y hacer respetar su derecho a ser libres, ¿no? A poder amar libremente. Y yo creo que ahí tiene que haber muchos cambios en la sociedad, en la manera de pensar y ver estas cosas, generar mayor inclusión, porque las intolerancias son las que causan estos actos. Si traemos esto a nuestro contexto, a la situación, primero que se ha mostrado el apoyo a la comunidad LGTB en diversas partes del mundo, ¿no? Sí, sí se ha hablado así, se quiera o no manejar el tema del terrorismo, sí. Sí, eso es un tema de los crímenes de odio que decía. Pero, Tamara, de repente la pregunta para hacer el análisis en América Latina, surgía un mapa de los países que están luchando contra este crimen, contra la homofobia y contra todo aquello, y otros que realmente les cuesta mucho avanzar. Gran parte de Estados Unidos tiene ese problema. En América Latina, sin embargo, se está avanzando poco a poco, y me llama la atención una movilización convocada por las iglesias acá, el 22 de junio, precisamente, por hablar de una ley de identidad de género. Mira, lo voy a poner en otro contexto para poder entender este contexto. Hubieron manifestaciones, marchas y políticas en contra la abolición de la escravitud. Hubieron marchas, muertes, ya, y políticas en contra la emancipación de la mujer. Acuérdense que a la mujer no le dejaban votar. La mujer no podía tener, ni siquiera ser propietaria de inmuebles. O sea, se la consideraba como una menor de edad, la cual no podía ni comprar, ni vender, ni manejar su herencia, y que siempre tenía que estar con un hombre al lado que manejaba todo su dinero y toda su economía. Por eso, las sufragistas más o menos tienen como unas 38 muertes en Europa y más de 120 muertes en Estados Unidos. Eso significa que siempre va a haber un grupo fundamentalista, intolerante, que esté en contra de los avances de la democracia. El acto de la ley de identidad de género es un acto democrático, donde un sector belipendiado, un sector excluido, que no tenía su ciudadanía plena, hoy el Estado los reconoce y les brinda su ciudadanía plena. Es entendible que existan los fundamentalismos religiosos. Siempre han habido, siempre han habido estos intolerantes. Ahora, me da miedo, me da mucho miedo que se hayan juntado esos fundamentalismos religiosos con esas políticas neonazis que tienen algunos sectores de Santa Cruz. La iglesia católica, junto con algunas otras iglesias evangélicas, han creado un comité por la familia, y no sé cuántitos más le han puesto el nombre, pero son parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz y son parte de los unionistas de Santa Cruz. Hay que acordarse, tenemos una memoria muy fresca, que esos grupos gestaron actos separatistas y gestaron acciones de discriminación y de ataque a todas las personas con raíces indígenas, o collas, como se les dice en Santa Cruz. Esta unión de estas dos cosas puede producir un Orlando en Bolivia. Porque si juntamos fundamentalismos religiosos con actos vandálicos y actos de racismo puro, como han sido los actos que ocurrieron en el 2008, 2007 y parte del 2009 en Santa Cruz, podemos crear y generar un malestar político. Yo creo que nuestra comunidad, aquí estamos un señor, un hombre trans y una mujer trans, que estamos representando en este momento a nuestra comunidad, nosotros buscamos paz, no buscamos guerra, no buscamos confrontación. Lo único que hemos estado peleando es una reivindicación de nuestros derechos fundamentales, lo cual hoy el Estado boliviano, después de ocho años pelear esta ley, la tenemos. Entonces nosotros pedimos de mucho corazón que no queremos un Orlando en Santa Cruz, que no queremos un Orlando en Cochabamba y menos en La Paz. Tenemos que ser personas que estamos viendo para el futuro, para el progreso. Las iglesias evangélicas no están midiendo las consecuencias de esta organización institucional para rechazar esa ley y empezar a debatir doctrinariamente, entre comillas, la validez o no de ella. De repente están incubando un monstruo, ¿sí? ¿Qué me dicen al respecto? Totalmente. Además, bueno, recordar que en nuestra legislación también no está permitido incitar al odio, ¿no? O sea, hay una ley contra el racismo y toda forma de discriminación que al parecer no la conocen y por ahí no se dan cuenta de todo lo grave que puede surgir a raíz de estas intolerancias que ellos mismos promueven, porque uno no sabe, nosotros, como decía Tamara, también tenemos miedo, ¿no? Porque uno no sabe, cualquier persona puede ser... Perdón que te interrumpa, en Santa Cruz, y lo voy a decir con toda grosería y como se decía en Santa Cruz, era un deporte urbano en los años 70, 80, salir a patear maricones a la plaza. Y totalmente. Como que sucedía sistemáticamente. Y también sabemos que muchas personas, lamentablemente, en Santa Cruz, la manera de solucionar sus problemas es a balazos, ¿no? O sea, no es algo... Claro, que... Hay un pasito, ¿no? Hay mucha gente en Santa Cruz que tiene armas. Es un tema de violencia, ¿no? Y sí, ¿no? Y los crímenes de odio, ¿no? O sea, Santa Cruz es el mayor departamento con crímenes de odio ante el LGBT. Inclusive las últimas dos muertes de mujeres trans han sido en Santa Cruz. Entonces, estamos a un pasito de generar, o sea, los protectores de los débiles, los protectores de los excluidos, los que van a levantar al pobre del suelo. Ese grupo que habla de amor y de paz y de ayuda al prójimo, está a un pasito de incitar más muertes. Y eso para mí es muy doloroso como boliviana, ver que no puedan ser personas que se puedan sentar a una mesa, conocernos mejor y saber que nosotros también tenemos familia. O sea, la muerte de Orlando no solamente ha afectado a 52, porque hasta el momento son 52 muertes. Hoy día estaba leyendo la historia de una niña de dos años que se quedó huérfana porque su mamá murió en la discoteca. O como un chico, por proteger a su novio, se lanzó porque sabía que venía la bala. O sea, qué acto más grande de amor dar tu vida por la persona que tú amas. Y bueno, y así hay un montón de casos y de historias que uno va viendo que no solamente afectan a las personas gays, lesbianas o transexuales, afectan a una familia. Este acto del señor Omar Mití ha afectado a 53 familias y ha afectado a toda una nación y a toda una población mundial ante sus actos. Yo creo que las iglesias evangélicas y los representantes de las iglesias católicas deben tener un poquito más de coherencia ante su filosofía y ante su fe y no generar actos de odio. O sea, no incitar más al odio porque creo que ya Bolivia ha pasado esa etapa. Estamos en una etapa de progreso, de crecimiento, de ir hacia adelante donde la pluralidad y lo multietnico, lo plural, está viviendo y conviviendo en paz después de mucho tiempo. Bueno, Mateo, de repente la sociedad es un tanto, como decimos, conservadora en determinados momentos o espacios. Y esto viene desde un trabajo en la familia, ¿no? Alguna vez lo decíamos, ¿cómo se entiende la familia? La familia ya no del papá, mamá, hijo, nada más, sino esto se va ampliando. Y esto de repente va a costar ingresar en determinados sectores. Pero, ¿cómo se empieza a trabajar en este cambio? Porque sí está creciendo el apoyo. ¿Por qué? Porque se va haciendo esta lucha constante de la comunidad LGTB. Sin embargo, ¿consideras que la sociedad todavía es conservadora en este tema en Bolivia, en determinadas regiones? ¿La forma en la que uno podría avanzar y cómo se puede aportar también a ello? Que no sea un tabú, ¿no? Le decía. Sin duda, Bolivia sigue siendo un país bastante conservador. Sin embargo, yo creo que ha avanzado muchísimo en inclusión en los últimos años, no solamente en temas LGBT, que considera nuestra población, sino también muchos otros, como decía Tamara, indígenas, lo plural, afro-bolivianos. O sea, tenemos que aceptar que Bolivia es plural en todo sentido, ¿no? Razas, orientación sexual, identidad de género también. Y poco a poco ha habido un avance, pero que no ha sido gratis, ¿no? O sea, en todo este tiempo que las organizaciones LGBT que han luchado por la reivindicación de sus derechos también han caído muchos, ¿no? Han muerto muchas personas, lamentablemente, víctimas del odio que sí persiste en la sociedad. Y esta marcha que se está generando es un claro ejemplo de que sigue habiendo conservadurismo, sigue habiendo intolerancia y hay mucho más trabajo para hacer. Lamentablemente, estas personas son demasiado cerradas, ¿no? Son fundamentalistas, ¿no? Entonces no tienen la predisposición de venir y hablar con nosotros, entender por ahí. Nosotros tenemos toda la predisposición por ahí, pero ellos están tan cerrados en su ideología, en sus creencias que no consideran, ¿no? Que nosotros tengamos que tener los mismos derechos, consideran que ellos son los únicos que deberían ser respetados en sus creencias, en sus formas de vida, en sus formas de amar y quieren imponerla a un sector de la sociedad que es totalmente diferente, nuestra forma de vivir. Y tenemos el mismo derecho de coexistir acá, ¿no? Hay que recordar que Bolivia no adopta ninguna religión oficial, ¿no? Entonces no tiene por qué imponerse a nosotros sus creencias, porque los derechos son humanos, son universales, ¿no? No pueden estar en tela de juicio en base a creencias de un sector de la población. Eso ya pasó, ¿no? Ahora nosotros estamos luchando para poder existir. Nosotros no nos metemos en cómo van a amar ellos, cuántos hijos van a tener, si se van a casar, no se van a casar. Nosotros no nos metemos, es su vida. Y es lo mismo que nosotros esperamos. Hay una tarea educativa y de concientización pendiente, porque así como hay homofóbicos frontales como este loco que va a disparar en una discoteca, hay muchos homofóbicos, homofóbicas, que tienen problemas con el tema a partir de... Yo respeto los derechos ciudadanos de vos, de vos, de vos, hasta que me toca en mi casa. Y si en mi casa hay un mariconcito, un gay o una chica con tendencias al lesbianismo, ahí las cosas son otras. Viene el conservadurismo, viene un ataque de furia y a reprimir a los chicos. Ese es un trabajo de fondo profundo que recién desde ahí va a poder generarse una concientización auténtica y transparente, y eso nos va a demandar muchísimos años. Nos han enseñado que los niños cuando nacemos vestimos de celeste y las niñas cuando nacen visten de rosado. A partir de ahí comienzan los prejuicios y la separación de roles. Y lo voy a decir con mucha claridad, y así socialmente nos vamos a la mierda. Y no vamos a ninguna parte. Yo creo que ese trabajo profundo es el que falta en nuestras sociedades. Bueno, en Estados Unidos, el paraíso de la tolerancia y de la libertad, miren lo que ha pasado. ¿Cuál es su criterio al respecto? Lamentablemente, nosotros tenemos toda la predisposición incluso de ir y hablar con jóvenes o desde temprana edad. Y son los padres, los primeros, los padres de familia, los colegios católicos, cristianos, evangélicos, que se oponen a hablar de esto, porque ellos piensan que nosotros vamos a ir a fomentar que todas las personas se van a volver gays, lesbianas, bisexuales o transexuales. Y no es así, es simplemente brindar información a la población para que acepte las diferencias, acepte la diversidad, que es parte de la población. Y me parece que uno tiene que entender que en cualquier momento de su historia familiar seguramente va a haber un miembro gay, lesbiana, bisexual y transexual. Es lo más probable. O hay un conocido, un primo, un amigo, el hijo de alguien. Siempre hay algo. Hay un estudio que dice, en Bolivia, que es uno de los pocos estudios que dicen que en Bolivia uno de cada diez es miembro de LGBT. Eso significa que somos un millón de habitantes. Un millón de habitantes que viven dentro de los clóset porque no se animan a decirles a sus familias que son. No son visibles. O sea, el ser gay y el ser lesbiana, de repente, es un poco más fácil, más light, porque no tienes una etiqueta que te diga, eres gay, no tienes una etiqueta que te diga que eres lesbiana, pero las personas trans sí somos visibles. Bueno, los chicos no tanto, ¿no? Pero las mujeres trans somos mucho más visibles, por lo tanto estamos en un ataque constante de la sociedad. Para que tengan un poco de idea, el promedio de salida del clóset de las chicas trans, no sé de los chicos, es a los 14 a 16 años, época de colegio. Son expulsados de los colegios porque no hay tolerancia ante las personas trans. Al estar fuera del colegio, son expulsados de la familia más del 80% de las personas al salir del clóset. Sin familia, sin colegio, en la calle, terminan en circuitos de trata y tráfico. Y muchas veces no tienen la capacidad, porque no han podido estudiar, porque no han tenido la oportunidad de estudiar, de tener un trabajo digno, y no les queda otra que trabajar en los circuitos del trabajo sexual. Entonces, somos la sociedad las causantes de esa expulsión, de esa separación de las personas trans, y no somos capaces de reconocerles un derecho fundamental como la identidad. Entonces, estamos viviendo en ese constante tire y afloje de enseñarles a los padres, de enseñarles a los niños, de que se puede vivir en comunidad y en tranquilidad con cualquier ser humano. Basta que seas ser humano, significa que tienes la capacidad de amar, de ser amado, de pensar, de estudiar, de trabajar, de ser una persona útil para esta sociedad. ¿Cuál es el mensaje en este sentido? Está confirmada una movilización para el 22 de junio, por parte de la iglesia, días previos también al Día del Orgullo Gay, que se viene planificando ya varios días, por lo que me contaban también algunos de los activistas. ¿Cómo se va a ver en la sociedad? Va a ser un mes de las diversidades un poco raro, no va a ser el festejo que siempre hemos tenido, tenemos que festejar una ley, sí, tenemos muchas actividades dentro de la comunidad y dentro de la población LGBT, que las vamos a ir trabajando y bueno, los medios ya lo van a ir conociendo, vamos a seguir festejando el día 28, pero lo único que nosotros como mensaje, como población, pedimos a todos los ciudadanos que no entren en esos fundamentalismos religiosos, que dejemos de ser intolerantes, porque si hay un millón de bolivianos que somos parte del LGBT, significa que uno es parte de tu familia y si estás discriminando a alguien por cómo somos, estás discriminando a alguien que tú amas. Ponte por cinco minutos en nuestros zapatos, trata de vivir nuestra vida por cinco minutos y te vas a dar cuenta que nuestra batalla es diaria, no es que tengamos una batalla un día sí, un día no, que tengamos discriminación un día sí, un día no, lo tenemos todo el tiempo. Entonces lo único que tratamos es que si no puedes amar a tu prójimo, que lo respetes y en el fundamento del respeto podamos crecer en una Bolivia mucho mejor. Muy bien, tenemos para ir cerrando el tema también y vamos a incluir el sector internacional, actualizar la información precisamente con lo que veníamos tocando, el tema de Orlando y lo último que se conoce con relación a las investigaciones. Así que es momento propicio, Julio, de presentar también el sector internacional en este segmento. Obama remete contra Donald Trump por poner en peligro, ha dicho, la seguridad nacional con sus diatribas sobre los musulmanes tras la masacre de Orlando. En torno a la polémica sobre si hay que utilizar el término islamar radical, como pregona el candidato de facto republicano a la Casa Blanca, el presidente estadounidense dejó claro que el autor del tiroteo no tire lazos directos con grupos extremistas. No debemos actuar impulsados por el miedo, en el pasado lo hicimos y nos arrepentimos, ha dicho Obama en una respuesta indirecta a la propuesta de Trump de prohibir la entrada temporal a los musulmanes en el país. Aquí no hacemos test de religión y si abandonamos nuestros valores no solo estaremos fomentando la radicalización en nuestro suelo y en el mundo, también estaremos traicionando lo que en realidad queremos proteger. Afirmó el mandatario en un contundente discurso en el que ha abordado los avances de la investigación sobre la matanza de Orlando. Obama también ha detallado los logros en la lucha contra Daesh en Irak y Siria. Poco después Hillary Clinton ha tachado de vergonzoso los ataques de Trump al presidente de Estados Unidos. Contexto internacional, entre posiciones radicales y aquello que se ha ido criticando y lo hemos venido cada vez conversando estos minutos. Finalizamos a agradecer a Tamara, también a Rodrigo por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Yo simplemente para terminar, hacer esta reflexión también a la sociedad con esta ley. No le estamos quitando ningún derecho absolutamente a nadie. Es una ley que la hemos luchado nosotros porque consideramos que es lo que necesitamos para subsistir y para poder ejercer como bolivianos, como cualquier otro ciudadano. No es nada loco, enfermo. Simplemente es un reconocimiento de derechos que nos devuelve la vida porque estamos cansados de la discriminación, estamos cansados del odio y no queremos que esto pase en Bolivia, no queremos un Orlando en Bolivia, queremos simplemente vivir y que nos dejen vivir. Tomara, gracias. Muchas gracias. Un agradecimiento enorme a Biala por darnos estos espacios donde podamos sensibilizar a las personas. Lo único que les desea es una buena noche, pásenla bien, pórtense mal. Esta es su casa, vengan cuando quieran. Muchas gracias. Las puertas están siempre abiertas de par en par. Muchísimas gracias.